¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Vamos a empezar con un clip de Monesi que dice esto porque hay tantos posts acerca de él. ¡Vale! Bloquea el Smoke Ventana. ¡Sienta al Naruto! ¡Me cago en la puta, tío! Este crío es Jesucristo Superstar. Mata al segundo, al tercero. Le han quitado el Ace, pero consigue el 4K. ¿Cómo está Monesi de nivel? ¡Vamos a ver el siguiente clip! En este caso, patia de disparado a WP. Él revienta a los 4 terroristas. ¡He intenta avanzar al site! Y el último, muy buen flick. Ahora vamos a ver un 1 para 3 de Tizian. Como sabéis, se está disputando la Blast Spring. Chicos y chicas, mata a Grimm. Y la verdad es que ha habido sorpresitas. En AVI no jugando a su mejor nivel, perdiendo los dos partidos que le tocaba. Aunque el jueves vuelven a la acción. Que si ganan el primer partido, se enfrentan a NIP en unas semifinales que van a ser una auténtica barbaridad. Mata a Junior. En este caso es la persona que estaba defusando la bomba. Tan solo le queda una persona. Está 4 de vida. El Retro Tede lo hace todo increíble para matar a Fang. De hecho, Tapsen le va a felicitar porque ha sido una jugada increíble. Siguiente clip que dice OMG. Vamos a ver qué es lo que pasa. La mejor manera de acabar una partida. Menudo Rambus. Bueno, ahora vamos a ver de nuevo. Pones y haciendo un flicardo lo que pone por aquí. Mama. Es lo que os digo. El crío está a un nivel sensacional. De hecho, G2 ganó todos los partidos. Los tres que jugó. Ese Wallbang funciona tremendamente bien. Vamos a verlo. Típico Wallbang. El de toda la vida, chicos y chicas. Faya el primer disparo. Consigue un gol lateral en el segundo. Sigue fallando. Sigue probando. Consigue la tercera kill. Me cago en la puta. El equipo terrorista diciendo que estoy viendo ahora mismo. Y bueno, Rusea parece ser su spawn. Está aquí esperando. Saben que están por esta zona. Recibe disparos. Mata al cuarto. Y supongo que si estamos llegando tan lejos es porque esto va a ser un hey, chicos y chicas, que lo tenemos aquí. Muy buen clip. Banana está cerrado, dice el compañero. ¿Por qué estoy viendo a un bebé? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo a un bebé? He visto más al bebé que la jugada. Pero bueno, nada, sensacional. ¿Qué acaba de pasar? El tiro más loco de mi vida. Vamos a ver. Está a 6 de vida. Le tiran en bolotov. Y consiguen bajar antes de que defuse. Y gana la partida. ¿Qué? Mira, cámara lenta, tú. Saltando. Wow. O sea, ese es un tiro que pasa una de cada mil veces. Vamos a ver a Lucky en un 1 para 3, chicos y chicas. ¿Qué opináis de nuevo, Astralis? Decídmelo en los comentarios, por favor. Situación complicada. Falle el primer disparo. Le vete a flica el que estaba ensalado. De hecho, no le ha quitado nada de vida, ¿no? Ha fallado las balas que le ha lanzado. Está a 99. También falla Wood. Lo siento muchísimo, chicos y chicas. Pero contra Lucky, que está jugando cada vez mejor. No se puede fallar. Y hace ese pedazo de Clutch. Y última jugada. Antes de ir a la siguiente sección. El Ace más rápido que he hecho en mi vida. 2,07 segundos. Bueno, esto va a ser un ruseo banana de manual. Y aquí tenemos a nuestro compañero holdeando con la M4A1S. Muy buen clip. Así que nada, chicos y chicas. Con esto vamos a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos a ver el primer clipazo que dice Bromel. Reído muchísimo. A ver, el CT está fallando. Demasiadas balas. Esto es una partida de bots. ¿Qué mierda se estoy viendo? O sea, está este bot aquí. Holdeando con el AWP. Le tiene una cazada la cabeza. ¿Era un bot? ¿Pero qué? Bueno. Maneras que tiene los bots de matar. Cuando matar a la persona que defusa, deja de ser gracioso. Vale. Ganan la partida. Está defusando la Spike. Se lleva un tiro de su compañero. Uno es baneado. Se tira otro. Me pasa eso. Y el ordenador vuela. Yo y un amigo mío hemos encontrado una persona que spawnea en mí dos veces seguidas. Y rusea corta de miraje. En Valve, ¿qué coño estás haciendo? O sea, como estáis viendo, esto es algo que os he enseñado varias veces. Spawnea en medio en notas. Es una brutalidad, tío. O sea, esto es algo que ha pasado bastantes veces. Yo lo he visto en Faceit, pero no lo había visto en servers oficiales. Yo pensaba que esto era problema, chicos y chicas, de servidores externos, ¿no? Como sea Faceit y tal. En esos sitios sí los he visto más. Pero creo que en MM nunca lo había visto. Bueno, primera ronda, se consigue matar primero. Luego muere. Y volvemos a ver cómo sale en la zona central. ¿Qué puta locura es esta, tío? O sea, esto de verdad lo tienen que arreglar porque es que, claro, fijaros lo que va a hacer. Se va a rushear toda la zona central. Y como veis, encima jugador de Minecraft. Los jugadores de Minecraft son los peores. Dicen de los de Fortnite. Fijaros lo que hacen el de Minecraft. Ah, claro, este tío. Está empanado mirando la zona de apartamentos. En fin. Siguiente clip. Increíble spray de Nico, perdonad. Nico, ya está bien, ¿eh? Ya está bien de hacerme homenajes, coño. En el Major te lo agradecí. Pero también en la partida de Faceit, compañero, por favor. Y último clip. Antes de acabar la sección, tenemos a una gallina bloqueando la puerta. Recuerdo de Robbs, ¿no? Que murió debido a esto y este también, de hecho. Así que nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.